Todo parece indicar que las últimas noticias al interior de la familia Pinal no le han caído bien a doña Silvia, pues comenzaron a verse movimientos extraños dentro de su casa, especialmente de médicos que entran y salen de la propiedad, intuyendo que algo malo pasa con la actriz. El escándalo por la prueba de ADN realizada al hijo de Luis Enrique Guzmán, cuyos resultados dieron negativos, trajo consecuencias al interior de la familia, en especial a la salud de la primera actriz. Las alarmas se prendieron cuando el médico de cabecera de Silvia Pinal salió a altas horas de la noche de la casa de la actriz y algunos reporteros que se encontraban en el lugar le preguntaron por su salud, a lo cual respondió que lo mejor era que hablaran directamente con la familia, ya que él no estaba autorizado para brindar esa información. Luis Enrique le dijo lo que pasaba a su madre y de inmediato entró en una profunda tristeza, siendo días muy devastadores para ella, quien a pesar de estar muy triste, prefiere guardar silencio ante los miembros de su familia. Otra situación que preocupó a los fanáticos fue que minutos más tarde de la salida del médico, llegó Alejandra Guzmán visiblemente preocupada y aseguran los reporteros que no es frecuente la visita de la cantante a esas horas de la noche. Pese a que su familia no ha dado información, fue su asistente, Efigenia Ramos, quien habló con la prensa asegurando que el médico personal de Doña Silvia asistió para ajustar un poco su tratamiento porque en ocasiones se hace muy fuerte para ella y la última noticia la tiene muy afectada. La asistente de Silvia Pinal comentó que la actriz se encuentra muy abatida por la noticia de Apolo y trata de mostrarse fuerte, sin embargo, es evidente su dolor.